Somos el barrio 18, la pandilla callejera, causando los desmadres pa' que los putos se mueran En todos los países la 18 se respeta, controlamos mundialmente la 18 sin fronteras Somos el barrio 18, la pandilla callejera, causando los desmadres pa' que los putos se mueran En todos los países la 18 se respeta, controlamos mundialmente la 18 sin fronteras Somos el barrio 18, mundialmente respetados, con tatuajes en el cuerpo de Leitin somos soldados Estamos regados en varias partes del planeta, son países de mi barrio donde siempre se revienta Aquí se toma en cuenta solo al que es real, contra ratas y puto duro que suena el metal Que esto sea a nivel mundial, infernal La 18 sin fronteras, potencia criminal Ajunto disparo, maldito malvado, 3, 6, 6, 18, mi barrio tatuado Putos ha matado, no existe fronteras, tirando la clecha de la vieja escuela Te valde que corras, de aquí nadie se escapa En cualquier país a los putos se mata Fumamos la mota con toda la raza Si aquí viene un puto fijo se destaza El diablo no descansa, el 18 tampoco Lighting controla, somos los más locos controlando el mundo Los tiros van para el cráneo, no se dejan moribundo No multiplicamos, somos más cada segundo Lighting sin fronteras, tumbando las barreras El gobierno no la pela, les armamos balacera La 18 en toda la tierra Orgullo callejero, sé que corre por mis venas La 18 sin fronteras, siempre listos pa' la guerra Puro perro de pelea, varios putos bajo tierra Nos expandemos como plagas, estamos por toda la tierra Y no les cuadra Que cruzamos las fronteras con las cortas y las largas Y todo el mundo sabe que el 18 es el control Puro perro de guerra Juntos o cerrados, tres metros bajo tierra Los hacemos macetas En cualquier parte del mundo, la 18 la revienta A mis presos sigla libre, la 18 de por vida Los tres seis estén en el cuello, la 18 en la frente Escuadrones de mi barrio por el mundo Andaron dando la muerte Las balas para el pecho y pa' la cara Así le damos muerte a los basuras Por chavalas, la 18 sin fronteras, siempre listos pa' refuego Aquí nos sobran balas pa' matar putos culeros La 18 sin fronteras, llenándolos de agujeros Orgullo callejero, sé que corre por mis venas La 18 sin fronteras, siempre listos pa' la guerra Putos o cerrados, tres metros bajo tierra En cualquier parte del mundo, la 18 la revienta Son distintos los países en los que gatillo jalan Siempre es el barrio 18, la hating con la bala La pandilla que en el mundo por siempre va a dar la talla Controlamos las fronteras con raza que nunca falla La unión hace la fuerza y la fuerza la tenemos Por eso es que hoy en día mi barrio es el primero Real loco 18ero, soy un loco pandillero Porque está entre mis genes matar a putos chavalas La 18 a toda madre, causándoles desmadres De que los putos se mueran, aquí somos los culpables De acabar con los chavalas y de derramar su sangre Somos el barrio 18 y mi click a los crazy ganser Mirándome al espejo, le pido a Dios un consejo Mientras el diablo se acerca, ya el oído me susurra Aunque diferente es click a la familia, solo es una La misión es acabar con todos los putos basuras Crecido en las calles y forjado por el barrio Matando a los basuras, esto es lo que pasa a diario Los juras y el gobierno aún se siguen asustando Porque saben que la hating es quien sigue controlando La 18 es mundial, esto no tiene final No morimos pues mi barrio se tiende a multiplicar Cada día somos más, así es y así será Nosotros controlamos la 18 sin fronteras Somos el barrio 18, la pandilla callejera Causando los desmadres pa' que los putos se mueran En todos los países la 18 se respeta Controlamos mundialmente la 18 sin fronteras Somos el barrio 18, la pandilla callejera Causando los desmadres pa' que los putos se mueran En todos los países la 18 se respeta Controlamos mundialmente la 18 sin fronteras Antes decíamos que éramos pocos pero locos Ahora somos un chingo y seguimos siendo locos La 18 Un saludo pa' los homo y diciocheros de corazón Para el Cruz y el Sainer del Salvador Para el huérfano de Hoover y el pimienta de Tiny Locos Para el Happy SPL y Conejo de MDR La 18 Ya controlamos el Salvador, México, Honduras, Estados Unidos, España A huevos y Guatemala, Simón Y seguimos por más Ya La 18 mundialmente A toda madre La 18 sin fronteras Infierno Estudios La gran familia La gran familia Gracias por ver el video.